Hola amigos de TVWAS, el día de hoy les vengo a hablar de algo relativamente sencillo pero a la vez complicado porque esto es lo que les vengo a decir, no tanto las carreras de la WAS sino la ropa, la tela de las famosas playeras de las carreras o en general. Se puede decir que desde 1995 a la fecha las marcas deportivas han trabajado mucho esto, va evolucionando mucho, tiene que ver mucho a la par con la NASA, las telas dinámicas de diferentes textiles que nos han ayudado mucho en el rubro del atletismo, del deporte porque tenemos telas desde muy permeables hasta muy vamos con vaporización y todo ese rollo, que por no decir marcas, que aquí traigo varias marcas, es sorprendente esto porque muchas de ellas uno las usa y a veces van en la compra por el color, por el diseño y el detalle es que no son adecuadas para la práctica deportiva, se ven muy bonitas en el trabajo, muy bonitas como ropa de vestir, pero créanme que las marcas están muy latentes en esto de buscar la comodidad, ya sea para drenar sudor, para generar que tu cuerpo no pierda tanto calor, les voy a platicar, hay telas como tipo jersey, hay telas para generar calor, pero lo importante de todo esto es que las mismas marcas nos dicen y nos advierten que ya las playeras no tienen la vida que era antes, por ejemplo, pues esta marca ya la playera tiene una vida útil de dos años, porque aparte que se degeneran y que son de material renovable o reciclable, las prendas tienen ya fecha de caducidad, ya no es como la playera que usaste, no sé, en la secundaria o de la, bueno, caso mío de las carreras que usé de antaño, que ya ha cambiado mucho, lo que no quiero hablar es de los diseños de Derfid o de Hyperfit, que son de otras marcas, de las marcas propias, pero créanme, es impresionante lo que ustedes pueden ver en las tiendas o en línea, porque muchas de las veces una la compra por el color o por la marca o por el diseño que tiene y muchas veces no sabemos qué es, porque hay ropa, como dicen, de vestir, ropa formal, ropa para entrenar y ropa para correr una carrera, entonces pongan mucha atención a eso, si usted quiere una prenda que le dure mucho tiempo o no porque esté cara o no porque esté bonita, simplemente vea siempre las etiquetas que vienen por dentro o que traen en la etiqueta de cartón que trae ese tipo de prendas y créanme que no se va a arrepentir de comprar una tela de calidad, que no le roce para hacer ejercicio, que no le genere mal olor, que esa es una de las cosas básicas que luego uno va incómodo haciendo el ejercicio, pero pongan mucha atención a eso de la etiqueta, si usted tiene duda, pues ya sabe, benditas redes sociales, bendito, no voy a decir marcas, pero hay muchos lugares donde usted puede checar los previews o los conceptos que hacen de este tipo de prendas y viendo que ya viene el frío, usted ya prevéngase con su ropa larga, yo recuerdo mucho antes cuando decían que las almillas o la ropa interior, que era antes, eso ya es del pasado, ya tenemos ropa termal, ropa polar, que nos ayuda mucho eso, entonces aguantar temperaturas muy extremas, tanto mucho frío como mucho calor. Les dejo una descripción por aquí abajo para que ustedes vean lo bueno y lo malo de los textiles, entonces mucha atención, mucha... vamos, a ver si me veo como si fuera revista del consumidor, cheque precios, cheque calidades, pero lo mejor es estar lo más cómodo posible. Gracias.